Poco más de 71.000 turistas pasaron por las oficinas de turismo de la Municipalidad de Ushuaia que se encuentran justamente aquí en la intersección de las calles La Serre y Avenida Maipú, prácticamente en el ingreso al puerto de la capital. La otra oficina se encuentra en el aeropuerto, según dijeron las autoridades, poco más de 1.100 personas por día fueron atendidas durante los meses de enero y febrero, lo que significa un incremento bastante importante con relación al mismo periodo del año 2019, donde se habían registrado poco más de 68.000 atenciones a los visitantes que llegan hasta aquí, hasta el fin del mundo. Info 3 Noticias dialogó justamente con las autoridades de la Secretaría de Turismo para ver si esto es producto justamente de que Ushuaia capta más turistas por la devaluación o también porque sigue siendo un destino que se hace cada vez más conocido en el mundo. Este aumento en el flujo turístico, digamos, ¿a qué consideran o a qué lo atribuyen? ¿Efecto de la devaluación o también que Ushuaia ha sido más promocionada en el mundo? Hay un conjunto de situaciones que se han dado. La promoción que desde siempre el Intendente Walter Votto insiste en la promoción, en ir a buscar nuevos mercados y buscar turismo de calidad y no cantidad de turismo. Y esto también es muy importante saberlo nosotros mismos para cuando vamos afuera a promocionar. El turismo de crucero que ha crecido también, pero bueno, entre otras cosas, el impuesto país. Esto también ha impactado, digamos, en el bolsillo de la gente donde empezó a mirar la Patagonía o ya hace algún par de años mirar la Patagonía como un destino para visitar o como que va quedando para cerrar algunos viajes. Y por otro lado también, digamos, el cambio, ¿no? Lo que significa el valor del dólar en nuestro país, por supuesto que también beneficia.